Los celos me están matando Y que todo se acabó Que el amor que le tenías Ya todo se terminó Cuéntale que eres mía Dueño de tu vida Dile que soy ya Dile que te equivocaste Pero ya encontraste Quien te sabe amar Dile que se ha equivocado Es su forma de querer Cuéntale como he ganado Y que le tocó perder Cuéntale que eres mía Y que todo se acabó Que el amor que le tenías Ya todo se terminó Cuéntale que eres mía Dueño de tu vida Dile que soy ya Dile que te equivocaste Te equivocaste Pero ya encontraste Quien te sabe amar Dile que se ha equivocado En su forma de querer Cuéntale como he ganado Y que le tocó Y que le tocó perder 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 Y que la tocó Y que le tocó Y que le tocó